Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, nuevos, y para todos mis bellazos que me habéis visto toda la semana, muchos besitos. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Nos vamos a ir de tienda, me voy a recorrer el centro comercial entero. Creo que este primer vídeo os voy a grabar la tienda de Tiger, porque hay un montón de cosas de Halloween y hay ya cositas de Navidad. Sí señores, estamos a mediados de octubre pero ya hay cositas navideñas, así que se van a venir todos los días seguidos, todos los vídeos de todo lo que hay de Halloween en H&M, en Primar, en Mercadona, os voy a grabar un poco todo, me voy a meter en todas las tiendas y todo lo que vea de Halloween, os lo voy a grabar. En esta ocasión me voy a ir a la tienda de Tiger, así que si no te quieres perder todas las cositas que hay de decoración chulísima, tanto de Halloween como una pinceladita de Navidad, aunque volveré a grabar dentro de un par de semanitas, cuando ya lo pongan todo, todo lo de Navidad, pero si no te quieres perder este house tour o tienda home tour por todos los pasillos de la tienda de Tiger, quédate donde estás y al final del vídeo también os voy a enseñar todo lo que yo me he traído, así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás, como se dice, de entero vídeo. Bueno chicas y chicos, aquí estáis viendo ya todo lo que hay en la tienda Tiger, hay portabelitas de calavera a 2€, para meter dentro de la calabaza una velita a 3€, estas linternas a 3€ que están geniales, eso le gusta muchísimo a los peques, servilletas, a ver qué más cositas, hasta papel higiénico negro, 2€, ahí lo dejo, libretitas de gato, esto es como sangre artificial, en spray para hacer tu disfraz, echártelo en la ropa o cosas así, también hay cajitas de manualidades para pintarlas, bolígrafos a 2€, estos son como vasos de chupito y para meter una velita también hay de cerámica, estos son como de calavera, con forma de calavera y vasos de cristal, las calabacitas me parecen muy monas, pues ponerle una velita dentro y esto también está muy gracioso, es como para echar patatas o caramelos y ponerlo en una mesa, bolsitas de tela, lámparas de estas de papel, las típicas bolsitas para echar las chuches y ir pidiendo las chuches, de calavera y de calabaza, también hay este gorrito de disfraz, que yo creo que tiene como música, o no sé si es música o luz, supongo que es música, aunque no tiene, no funciona, ¿qué más cositas vemos por aquí? Decoración, bolsitas de tela, bolsitas como de sangre, bolsitas, pajitas, vasos y manteles, lo que es para hacer una mesa completamente, adornarla entera, pajitas para los vasos de esqueleto, de plástico, me parecen graciosísimas, 2 euros, y estas bolsitas de tela, 3 euros y trae 4, como para rellenar de chuches o cosas así, está genial, globitos con forma de calabaza y de esqueleto, guirnaldas de Halloween, esqueletos como de papel así grande, pegatinas, arañas, tela de araña, más globos, todo para decorar una fiesta, pues eso, para hacer una fiesta temática de Halloween, tenéis mil cosas, aquí encontramos un poco de, también de maquillaje, estas pegatinas están muy graciosas para los niños que se diviertan, y los precios son de 5 euros, más o menos, estoy viendo, 5, 3, las guirnaldas, 2, dependiendo de lo grande que es la decoración, pero entre 5, 3, 2 euros, más o menos, salen las decoraciones para la fiesta, que me parece que está bastante bien de precio. Y vamos a seguir, vamos a avanzar a ver qué más vemos, estos son más bien cosas para disfrazarte, pestañas, potizas, coronas de araña, pinturas, maquillajes para la cara y una infinidad de tocados, felpitas y cosas para el pelo, gorros, pelucas, antifaces, cositas para el pelo, pincitas, a 2 euros, muy graciosas, más pequeñas, más grandes, brillantes, hay un montón de cosas, de florecitas para calabazas, también tenéis tirantes, guantes como de esqueleto para los pies, para que, vamos, pongáis entero de esqueleto. Por aquí vemos las chuches, la zona de las chuches y los caramelos, a 2 euros las bolsas, hay gominolas, hay nubes con formas, estos son chicles, a 1 euro, todo con formas y dibujitos de Halloween, como de cosas de miedo, de araña, de cosas así. Estos son piruletas, o chupachup, como le queráis decir, algodón dulce, en tarritos así de calabaza, ojos de chocolate, monedas de chocolate a 1 euro y ojos de chocolate a 1 euro. Y esta calabaza también de chocolate, más grandecita, a 2 euros. Todo esto sí es de chocolate, con diferentes, envuelto en diferentes papelitos, pero todo es de chocolate. Y por aquí, estos son como antifaces para la cara, para niños más pequeños, a 1 euro, de esqueleto, de calabaza o de murciélago. Y aquí vemos otro disfraz, y tocados para el pelo. Gafas como de vista con araña, de gatito, tutú con alas, hay un poquito de todo. Y ahora nos vamos a las cosas de Navidad, porque sí, había ya cosas de Navidad. Todo muy rústico, muy navideño y muy como de antiguo. Esta taza es súper grande, me parece monísima, de cerámica, a 4 euros. Bueno, todo es de cerámica. A 10 euros tenéis el muñeco de nieve, que es como para guardar galletas. Es un tarro para guardar lo que queráis. Una bandejita a 3 euros, me parece monísima. No es un tamaño muy grande, pero es súper navideña. Eso para snack es una caja metálica a 2 euros o a 1 euro, dependiendo del tamaño. La tenéis más grande o más pequeña. Pajita a 1 euro, también con motivos navideños. Platos de papel, 2 euros. El cuenquito para los cereales, el bol, me parece graciosísimo. A 3 euros, este sí es de cerámica. Y la caja grande para las galletas o para guardar cosas, 3 euros. Este arbolito como de navidad, a 1 euro, es de fieltro. El Papá Noel en moto, en vespa, a 5 euros. También es de cerámica y tiene para meterle una vela por detrás. Este arbolito como de adorno, decorativo a 3 euros. Y por aquí también tenéis adornitos de navidad, así como de tronquito, a 3 euros. Estos venaditos a 4 euros y más grandes, 5 y más grandes a 7. Dependiendo del tamaño, pues tiene un precio. Esta guirnalda de piñitas, que me parece chulísima, a 1 euro también sale. Y las bombillas a 5 euros y guirnalditas más pequeñas también a 5 euros con luz. Estas casitas a 4 euros, que también se iluminan. Y estas piezas son de barro a 5 euros para hacer vuestro propio pueblito. Las casitas estas a 7 y a 20 euros, como estos adornos con música y luces navideños. También tenéis, pues, calendario de adviento. Aquí tenéis cartas y sobres para felicitar la navidad a 3 euros. Y estos sellos a 3 euros, también pues para escribir vuestras cartas de navidad. Esta huchita como de buzón de Papá Noel a 3 euros de cerámica. Y estos post-its con motivos navideños a 1 euro, para hacer la lista de la compra a 1 euro. Y este calendario de adviento de tela a 12 euros. Por aquí tenéis más calendarios de adviento. Y este libro de navidad para hacer manualidades con esta caja de lápices. Pues para regalar a los niños o para que se entretengan mientras tienen las vacaciones de navidad. Tiene para colorear los números, las casitas, el árbol de navidad. Pues todo es de actividades pero con motivos navideños. Que me parece muy cuqui. Y por aquí, a ver qué encuentro más. Ya estoy acabando el tour. Pero he querido ver, me he encontrado este disfraz también como de calabaza. Para los que no se quieran disfrazar como de cosas de miedo, también. Y qué más, qué más. Por aquí, cositas de navidad. Esto es manualidades para que lo hagáis vosotras, de fieltro. Pues para que lo cosa son adornos para el árbol de navidad. Pero de fieltro para que lo hagas tú. También hay de dinosaurio, de cochecito, sale a dos euros. Y pues eso, de motivos navideños. Y esto también trae un montón de piezas para hacer manualidades con los peques de navidad. Tres euros. Que me parece que está genial. Y poco más. Por aquí tenéis más cositas de manualidades. Pegatinas, pegamentos, pasear bolitos de bolita. En fin, un poquito para entretenerse los días de navidad y hacer manualidades con los peques. Que tienen más tiempo libre. Y hacer cosas en familia y manualidades con ellos. Que me parece que está genial. Y con esto y un bizcocho vendré más adelante a grabaros. Que van a poner más cositas de navidad. Pero por el momento esto es lo que había. Espero que os haya gustado. Y ya me voy a dirigir a la salida. Y justo al lado de las cajas de pagar me encuentro esto también de Halloween. Es como para poner la entrada de la casa en las macetas a dos euros. Y esto de calavera también como para adornar la entrada de casa. Y ya está. Bueno, chicas y chicos. Ya habéis visto todo lo que hay en la tienda. Hay monerías. Hay cosas chulísimas. Disfraces. De todo, de todo, de todo. Os he grabado un poquito pues eso. Todo lo que había. El escaparate y todo a la tienda. También había pinceladitas de navidad. Y os voy a enseñar ahora mismo. Tengo aquí mi bolsa. De todo lo que me he traído. Porque las que no lo sabéis. O lo sabéis. No lo sé si lo sabéis. Pero en mi canal de blog vamos a hacer una fiesta. Todos los años una fiesta temática de Halloween. Y este año no va a ser menos. Y he comprado cositas. Cositas, cositas. Así que no me enrollo más. Y os voy a enseñar lo que me he traído. A ver si lo puedo ir sacando. Bueno, de Halloween y de no de Halloween. Me traído un poquito de todo. Lo primero que me sale es esta cosa tan graciosa. Que es como un dulcero. Como un... Para ponerlo en la mesa. Es de araña. Y esto que ha costado. No pone aquí el precio. Pero creo que salía en un euro o un euro cincuenta. Y es para echar los caramelitos y las cosas de Halloween para la fiesta. Me he traído esto por aquí. Y luego, para los niños les vamos a hacer una gincana con pistas y cosas para que encuentren al final de todo el tesoro. Y para los niños así, pues de la edad más o menos, que son más grandecillos y que disfrutan más. Le he traído estas linternas que también están allí. Estas salen a tres euros con cincuenta. Y tiene como cuatro o cinco cabezales. Y es para proyectar en la pared una calabaza, un fantasma, todo con motivos de Halloween. Así que como va a estar oscurita, pues para que ellos se lo pasen bien. De estas me he traído cuatro. ¿Qué más cositas? Luego he echado... Bueno, ni que decir tiene que la tienda, la dependienta, es una seguidora mía. Mamen, que súper apañada. A mi hijo, graba lo que quieras, lo que necesites, lo que te haga falta. Vente para Navidad que vamos a poner cosas chulísimas y lo grabas tú. Así que mamen, sí, voy a volver en Navidad. Y lo voy a grabar también todo. También me cogí las pilas para las linternas, que lleva dos pilas de estas así gorditas. Y qué más, qué más. Bueno, me cogí... Esto no es de Halloween, pero ya me lo cogí. Es un calendario, creo que salió en un euro cincuenta o dos euros, de dos mil veintidós, para de sobremesa. Para el escritorio, la zona de trabajo, pues ya apuntando las cositas y lo que voy necesitando. Viene en este formato así como con cuadraditos, para ir anotando las cosas. Me gustó mucho y me lo he traído. También de así de... ¿Qué me traje más? Bueno, de Halloween me sale otra linterna. Las chuches de Halloween me traje estas chocolatinas. Que vienen ahí, buh, y son pues como moneditas, pero con motivos así de Halloween. Y estos ojos de chocolate también. Esto también a un euro, creo. Por aquí tengo el ticket, sí, a un euro. Chocolatina, dos euros. La chocolatina a dos euros. Moneda de chocolate, un euro. Vale. También cogí esto de aquí, estas bolsitas. Que salían las bolsitas, ¿a cuánto? ¿Tres euros? Bolsitas... Tres euros, sí. Y trae cuatro bolsitas. Dos de calavera y dos de calabaza. Y como van a ser cuatro niños pequeños, pues para rellenárselo de chuches y dárselo el regalito junto con esto. Muy mono. Pues para que encuentren el tesoro y ese va a ser el tesoro. Más cositas que me traje. Esta libretita que me parece súper mona en rosa. No ocupa nada, es súper finita. Pero me gusta porque trae la semana, la planificación de la semana. Tal que así, para que tú le pongas el día y anotes todo lo que te haga falta. Con un planificador. Un eurito, me gustó mucho y esto lo utilizo yo un montón, así que me lo traje también. Y luego, mirad, esta es una que la abrí para probarla. Esta es una con los cabezales. Que los cabezales, pues son estos. El moradito, el de fantasma, el de calabaza. Este de gato, pues tú se lo pones aquí. Y en la pared lo proyectas. Se ve como en grande la forma. Así que yo creo que les va a gustar bastante y eso es lo que me he traído para darles de regalito. Y luego en Tiger hay un montón de juegos. Aquí los podéis ver. Y le he traído estos tres a mi niña porque ella va con una logopeda. Y para trabajar la atención, para trabajar varias cosas, pues utiliza estos juegos. Son los mismos que utiliza ella en su oficina, en su clase, no lo sé cómo llamarlo. Pues cuando va a la logopeda, utiliza para atención, para vocabulario. Y son súper, súper, súper educativos, útiles, de pensamiento. Vienen genial estos juegos. Juego de dados. Este es para trabajar la atención. Trae tres dados, una ficha. Total que esto es lo que ella trabaja allí con su seño. Y yo lo he querido comprar para trabajarlo también en casa. Este es de dados. Este es para encontrar las parejas con tarjetas. Todo esto es para trabajar la atención. Una cajita metálica y dentro lleva las tarjetas. Este que pone en España, 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 España. No encuentro el de España. Pero bueno, que es para encontrar las parejas. Y este me gustó mucho porque también puede jugar. Es de equilibrio. Y puede jugar a la adivinanza y cuando quien acierte la adivinanza, pues pone una fichita a cada uno. Y hay que ir poniendo la florecita en este árbol y jugar al equilibrio. A quien se le caiga del lado del jugador, que se le caigan las flores, pues pierde. Y total lleva la base, el árbol, la florecita y el pincho. Y con el dado, pues vas tirando y vas colocando a la flor. Que también me pareció muy interesante para jugar con ella. Y ya está. Y esto es lo que me he traído de taller para la fiesta de Halloween. Que espero que os haya gustado este vídeo. Déjame dedito arriba. Si te gusta, si te ha gustado el tour de la tienda. Mañana voy a subir otro y pasado otro. Voy a subir todos los que he grabado esta semana para que los tengáis ya. Por si os gusta algo, pues que encontréis los disfraces para los nenes, las chuches, las cositas. Para que no se haga muy tarde. Porque ya en cuanto acabe estos vídeos de Halloween y ya el tour de la casa de otoño, ya me voy a meter de lleno con la Navidad. Vídeos de tour de Navidad. Me voy a ir a las tiendas para que lo veáis todo. Pues luego lo que he comprado lo enseñaré. Os diré de qué es que os lo voy a decorar este año, etcétera, etcétera. Pero esos vídeos vendrán después. Así que si no te los quieres perder, te invito a que te suscribas. Que es el botoncito que pone por aquí abajo. Suscribirse. No olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos muy prontito en el siguiente que va a ser mañana. Así que si no te quieres perder la siguiente tienda donde vayamos a hacer el tour, quédate donde estás. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y chao.